¡Epa G! ¡Ve! Mi nombre es José Raúl Gutiérrez Maya Sierra Laforí Soy el nuevo capataz de esta finca Esta finca la ordeña, la escurren, le dan uñas tres ordeñadores Que son la derecha, la izquierda y el centro Cuando ordeña la derecha, ordeña de día, de noche y de madrugada Hasta que las vacas boten lágrimas Cuando ordeña la izquierda, ordeña de madrugada, de noche y de día Estos dejan que la leche se desperdicie, que se derrame Cuando ordeña el centro, también ordeña de día, de noche y de madrugada Y como usted se descuide, se roban las vacas Aquí hay tres vacas que son las consentidas La platica, la contratación y la chequera Estas vacas siempre están amarradas y les ponen vacuna Depende de la leche que le dan, les ponen vacuna de 10, de 20, de 30, de 40 y hasta de 50 En esta finca tenemos prohibido darle una gota de leche a los terneros Acreditación institucional, semilleros de investigación, tecnología, academia Estos terneros siempre quedan mamando La leche de esta finca es para que los dueños compren carro, apartamento Viajen a Europa, manden a operar a las mujeres y paguen saludos a los artistas vallenatos Si usted está más preparado que un cumis Tiene doctorado, tiene magíster, tiene experiencia Y no tiene palanca, aquí no venga a buscar trabajo que no le vamos a dar Usted no sirve Pero si usted hizo un curso de aceuña, de carpintería, de jardinería Y tiene palanca, venga Que aquí lo nombramos de gerente o le damos un buen puesto Pero siempre y cuando tenga palanca Le quiero decir también que esta es la peor finca que hay en esta zona Esto es una piazo de finca, llena de maleza y de nido de pájaros Para que usted lo sepan ¿Aló jefe? Sí, yo estoy ordeñando aquí en Hurtado Ah, que hay otro capataz allá en Sabana Bueno, vamos a ver quién ordeña más, si él o si yo Eso sí, tenemos que ponernos pila porque ya se va a acabar el año Bueno ¡Jaca! ¡Jaca! Platica, platica, contratación, platica, hukajaja